Y vamos con el francotirador, José Monroy Rivas. Pepe. Carlos, muy buenas noches. En medio de este escenario verdaderamente impredecible, como ha sido el coronavirus a nivel mundial, llama mucho la atención cómo los líderes de los países han manejado este tema. Parece que las mujeres que gobiernan, con alguna sensibilidad especial de su liderazgo, de su condición, de su sentido de empatía, de ser proclives hacia los grupos más vulnerables, de hablar con la verdad, han dado la vuelta al tema y van en buena ruta. Pero es increíble cómo, de repente, en medio de esta, que es la agenda principal, puede haber actores políticos que quieren atravesar esta coyuntura para dejar filtrar desde iniciativas que están prosperando como ley, hasta intentonas de orden político, partidista y con miras a cuestiones electorales. Desde luego habría en el caso de México muchos temas, Carlos y amigas y amigos. Por ejemplo, discutir esta resolución del Ejecutivo, donde se prohíbe la energía limpia, en México diría mucho que desear. Pero especialmente el comentario de hoy, quiero centrarlo en una intentona, quien fulge en carácter de presidente del partido político Morena, que es, sin lugar a duda, una creación del presidente López Obrador. Y tal vez ahí haya una línea de confusión, hasta dónde llega Morena, y hasta dónde el presidente, y hasta dónde sus militantes, etcétera. Pero no es una intentona, quien lo preside, el señor Ramírez Cuellar. Ha generado un comunicado que ha provocado, evidentemente, una gran controversia. Porque en el artículo segundo de este comunicado, donde hacen un replanteamiento sobre cómo medir la riqueza y la distribución, está planteando la posibilidad de que el INEGI, el Instituto Encargado de los Estudios de Geografía y Estadística, pueda tener facultades, déjame llamarlo, metaconstitucionales. Y que eventualmente pueda tener acceso a tus finanzas, tu contabilidad, al sistema tributario, a través de sus mecanismos, como de inteligencia fiscal o contable, a tus activos, a tus propiedades. Porque parten del principio de que si tú tienes una propiedad que eventualmente no la usas, pues entonces no se justifica que la tengas. Imagínate nada más. Evidentemente, se vino el tsunami de protestas. Aunque sea una intentona, pero yo he escuchado en voz del señor que preside, Morena, que por ahí va, si no ahorita, tal vez mañana. Tal vez fue como el busca pies para escarcear cuál sería la reacción de la sociedad. Y evidentemente es de rechazo. Porque no podemos confundir ni los modelos políticos económicos con este intento que significa entrar a una parte fundamental de tu patrimonio que si estás bien con Hacienda, estás cubriendo con los requisitos y se acabó. Si pagas tus impuestos, si pagas tu predial, si pagas tu agua. Pues tú imagínate que de repente, a través de los mecanismos del Estado, la unidad de inteligencia financiera o lo que fuere, el INEGI podría tener posibilidad de hacer pequeñas auditorías o grandes auditorías y chequear qué es tuyo, desde cuándo es tuyo, por qué lo compraste, si lo usas, si lo rentas, si no, cuánto dinero tienes en tus cuentas. Es un barril sin fondo. Peligrosísimo, Carlos. Peligrosísimo, amigas y amigos, peligrosísimo porque esto podría, en caso de prosperar y, ojo, aunque tenga que pasar por el Congreso o los Congresos, ahí está ya esa primera semilla, ese primer aviso, por dónde va la óptica de algunos tomadores de decisiones, en este caso del Grupo Morena. Digo que sería gravísimo porque sería no solamente un retroceso, sería verdaderamente no entender el concepto del siglo XXI en torno a la generación de riqueza, a la, ojo, al combate a la desigualdad y a la pobreza. No nos podemos confundir con planteamientos ideológicos, políticos y económicos. Aquí, en ese comunicado, hay la intención manifiesta de meterse a fondo en lo que tú, yo o cualquiera de nuestros amigos televidentes ha podido construir con esfuerzo, con dedicación, de manera limpia, lícita y legal. Cuidado con estos intentos de meterse a la vida tan privada, al patrimonio que sí está, repito, en orden, nadie tiene por qué fisgonearte, buscarte y, sobre todo, quitar tus propiedades o bienes para dárselos a otros quienes han autorizado a estos amigos para hacer este atropello. Conste, es una intentona. Ojalá no lo veamos como una iniciativa del Grupo Parlamentario Morena en el Congreso. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias, Pepe Morena.